Amigos de la cero punto MX, yo soy Yamiri Rodríguez y en este inicio de semana en la vuelta a Veracruz en un teclazo, le voy a platicar que ya hay varios personajes calentando motores en busca de una candidatura en 2021. Tal es el caso del ex senador panista Juan Buenotorio, quien se le menciona como un fuerte candidato a la presidencia municipal de su natal Córdoba. Dicen los cordobeses que ha tenido una serie de reuniones públicas, cafecitos y así lo quiere usted ver en sitios muy concurridos con personajes prominentes de la región, lo que han interpretado como un espaldarazo en sus intenciones políticas. Y aunque le han preguntado a Juan Buenotorio qué es lo que buscará, dice que aún no son los tiempos. Lo vimos de muy bajo perfil en los últimos tres años, sin embargo parece que las grandes figuras del pan regresarán al escenario electoral. De esto y más le voy a platicar este lunes en la vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en hora cero punto MX. Yo soy Yamiri Rodríguez.